En cámaras de seguridad quedó registrado un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche de este martes en la calle 9D del barrio Novalito Norte de Valledupar. El hecho al parecer ocurrió cuando el vehículo Renault ignoró la señal de pare. La mujer a bordo resultó gravemente herida. El accidente de tránsito se registró sobre las 8 de la noche cuando el vehículo color blanco marca Renault de placas GCW050 al parecer omitió la señal de pare. En el hecho la mujer que iba como conductora en el vehículo Renault resultó herida, por lo que fue trasladada de urgencia a una clínica de la ciudad en donde permanece bajo observación médica. Este caso quedó grabado en cámaras de seguridad en las que se puede percibir cuando ambos vehículos se desplazaban con gran velocidad cuando impactan. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.